Hola, soy Carlos. Hola, soy An Carlos. Hola, soy Hans. Y te preguntamos, ¿sabías que la lotización de terrenos va en constante incremento y esto produce una disminución de la calidad de productos? Es por ello que la alternativa que proponemos es... Lord Insect. Lord Insect es un robot automatizado el cual analizará y mejorará la tierra mediante el compostaje natural que tenga el robot dentro de él. Asimismo, la tierra tomada será mezclada con el compost dentro de un tornillo sin fin existente en Lord Insect, el cual depositará la tierra ya nutrida a los campos para que estos tengan una mayor producción. Asimismo, nuestro proyecto será alimentado por paneles solares. ¿Tú que nos estás viendo? Visita la página de loinimagnoliposible.com, ven a la categoría C, quinto de secundaria y IV, búscanos con el equipo Plur y el proyecto Lord Insect. Y no te olvides, ¡damos!